Seguidores de Ciudad al Día, ¿qué tal? Saludos cordiales. Nos encontramos en este momento con la Embajadora de la Belleza, que representa al Cantón del Carmen, la actual reina y soberana de nuestra ciudad. Nos referimos a María José Giler, pues en la cual le damos la bienvenida y agradecerte infinitamente por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Y un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Espero que puedan conocer un poco más de mí y que no sea la última vez. De eso se trata este diálogo María José. Majo, ¿verdad? Majo, tengo que decirte de Majo. De cariño y Majo. María José, ¿de dónde viene María José? Es la combinación de María y José. ¿Papá y mamá? No, María y José son mis dos nombres, entonces es Majo. Claro, sí, pero de repente... Y capaz se llama José. Ah, ya, ¿y la mamita? Del Mira. Ah, ya, pensé que la mamita se llamaba María y por eso le dieron María José. Ah, ya, listo. Bueno, ¿cuándo nació María José? Nací el 26 de mayo de 1998. Sí, ¿cuentas con cuántos hermanos? ¿Con quién convives? Tengo una hermana mayor, mi sobrino, que es la oración de nuestra familia, mi hermano, mi papá y mi mami. Muy bien. Bueno, ¿alguna anécdota que hayas tenido desde pequeña? No sé, ¿te acuerdas de siete años, ocho años? No sé, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, los recuerdos más lúcidos que tengo es que siempre quería estar participando en todo, en coreografías, en canto, y mi mami, por así decirlo, era mi manager. Ahora ya mi hermana tomó la batuta porque es quien me acompaña a todos los sitios, pero siempre me ha gustado todo lo relacionado al arte y eso. O sea que eso es la belleza, ya viene desde pequeña. Sí, sí, siempre me ha gustado. Participación, todo eso. Ah, ya. ¿En qué escuela estudiaste? Estudié en algunas escuelitas, pero una de ellas es la UNED, la Unidad Educativa UNED. Ah, ya. ¿Y el colegio? El colegio, me gradué en el Ramón Zambrano. Ah, ya. ¿Y en la parte universitaria, en qué? En Lulean. En Lulean. ¿Eres de que te gradúas? Sí, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Guau, tenemos una colega aquí. Imagínense con razón se desvuelve tan profundamente con el micrófono. Chévere. Bueno, al momento, ¿a qué te dedicas? No te digo que te dedicas a la comunicación porque no estás en algún medio de comunicación, pero ¿a qué te dedicas? Sí, no. Estuve trabajando en algunos medios, por ejemplo, Oromar. Sin embargo, últimamente estaba trabajando en el tema de publicidad para diferentes marcas de manera independiente. Ah, ya. Chévere. Entonces, cuéntanos, ¿te gusta viajar? Sí, me gusta viajar, sobre todo con mi familia. ¿Qué lugar te gusta visitar más? ¿Te gusta el campo? ¿De repente te gusta alguna ciudad? ¿La playa? Soy más de la playa. Soy más del cariño. Pero sin embargo, no estás canelita, ¿eh? Bastante bloqueador. Te gusta bastante la playa, ¿no? Sí. ¿A qué lugar, algún lugar donde quisieras ir y que no has podido todavía? Hay muchos, pero muchos. Sin embargo, me encantaría conocer Venecia, París y también, obviamente, el Ecuador. Me gustaría conocer toda la sierra ecuatoriana. No he tenido la oportunidad y sé que hay paisajes muy bonitos por conocer. Pero antes de salir del país hay que conocer primero lo nuestro. No has salido del país todavía, ¿no? No, no. No he salido del país todavía. No he salido del país. Pero, como toda persona, pues deberíamos de... tenemos esa gama de conocer principalmente el Ecuador. Sí, sí, chévere. Bueno, ¿tu deporte favorito cuál es? Deporte favorito. Sí. ¿O practicas de repente algún deporte? Yo practico fútbol esporádicamente, ¿no? Todo el tiempo porque no soy la mejor, pero lo intento. Ajá. En realidad, más me he enfocado en la danza. Creo que es uno de los deportes más bonitos porque... Digamos como que lo relacionamos también un poquito con... Sí, porque igual. Sí, actividad física es mejor. Sí, sí, sí. Y de repente, ¿tu joven no será dormir? ¿Qué tanto duermes? ¿Qué tanto haces? Dormir. Sí me gusta dormir bastante, en realidad. Mucho. Soy dormilona. La mami. ¡Para, José, levátate! Sí, ya está la comida. ¿Y la hermana mayor? Mi hermana, ella es más... Ella también no es de María José, ya tienen que hacer los oficios. No, no tenemos ese tipo de conflictos. Chévere. Pero sí, cuando ella hace algo, ya después me toca, pues. Ajá, ya es el turno, ya es el turno. Listo. Bueno, nos dijiste que también esporádicamente hacía deporte. ¿De repente te calificas como hincha de algún equipo? Sí, soy barcelanista. Barcelanista, bueno. Listo, entonces. Chévere. Bueno, yo creo que a la juventud de esta edad le gusta farrear. María José, ¿le gusta farrear o es un poquito así detenida con esta persona? Me gusta, pero en una proporción normal. Me gusta pasar con amigos que son de confianza, con mi familia. Siempre intento como estar en este círculo en el que yo sepa que estoy con personas que se preocupan por mí. Entonces, poniendo los límites. Ya, y de repente, cuando estás allí en una farra, qué sé yo, ¿cuál es tu género favorito? ¿Qué te gusta bailar? Salsa, merengue, también reggaeton un poquito. Tiene que haber un equilibrio. Sí, sí, de todo un poquito, la verdad. ¿El artista favorito? Mi artista favorito. Para cantar podría ser Natalia Jiménez, de La Quinta Estación. Y para bailar, Gilberto Santa Rosa, quizás salsa. Muy buen artista. Bien escogiste ese artista. Chéverazo, chéverazo. Bueno, ya, hablamos un poquito de esta cuestión. Y en lo espiritual, ¿cómo estás tu relación con Dios? Bueno, no te va a qué religión. ¿A dónde acudes? ¿Qué haces? Yo creo en Dios. Yo creo en el Todopoderoso. Mi familia es bastante cristiana. Yo no tengo ninguna religión a la cual me incline. Sin embargo, respeto mucho todas las religiones porque cualquier persona está en la libertad de inclinarse hacia ciertas corrientes. Yo creo en Dios. Sin embargo, no soy de ninguna religión. Bueno, hablando de esto, de la actualidad, las cosas que pasan. Amario José, ¿qué le gustaría en el mundo que algo cambiara? ¿Qué te gustaría que el mundo cambiara? ¿Qué? Me gustaría que... O sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema climático. Me gustaría que todo vuelva a ser como en un inicio. Sin embargo, sabemos que hay cuestiones que son irreversibles. Y con respecto a la paz, hay muchos sitios en los que hay conflictos y resolver todo por política, por dinero, por factores que hasta ahora no han podido ser controlados. Entonces, quizá esa estabilidad de paz en todos los sitios. Bueno, sí, hay algunos países que están, tú lo estás diciendo, hay algunos países que están trabajando por aquello, por retribuir también parte de la naturaleza. Por ejemplo, se habla tanto de Bukele en este momento, que es el mejor presidente de Latinoamérica. Y quizás allí, pues, podamos, quizás, ¿no? Cada mundo es diferente para poder decir, bueno, este ejemplo puede servir para acá, puede servir por aquí. Entonces, quizás puede ser, ¿no? Bueno, de aquí al 2030, María José, ¿cómo ves tú el mundo? Al 2030, estamos, faltan siete años. ¿En 30 años? No, no, al 2030, o sea, estamos en 2023, al 2030, ¿cómo ves? De aquí a 2030, creería que, con la ayuda de todos, con respecto al cuidado del medio ambiente, a comportamientos más acertados, con respecto al respeto hacia el prójimo, creo que podríamos ser una sociedad más estable, mucho más humana, y que podríamos recuperar los valores que tanto se han perdido a través de los años. Y también podríamos ser ciudades o pueblos más desarrollados, sin afectar el medio ambiente y sin repercutir a la integridad de otros pueblos u otras personas. Claro. María José, en la actualidad la tecnología es muy importante y se ha hecho ya, pues, algo necesario. ¿Tu relación con la tecnología cómo es? Es, lo uso bastante, en realidad. O sea, creo que la persona que no lo utiliza ahora no está en nada, por así decirlo. Sin embargo, no todos tenemos las mismas posibilidades, pero yo, por ejemplo, suelo tener mi teléfono las 24 horas del día por cualquier emergencia. Sin embargo, intento limitarme un poco el uso, aunque no nos vamos a engañar. Tener el teléfono allí implica que tú muchas veces te entretengas y te quite tiempo que tú podrías invertir en cosas más productivas. Pero intento también tener un equilibrio. Las uso para informar acerca de emprendimientos de amigos. Creo que ese es un buen fin porque, en realidad, las plataformas son bastante útiles para potenciar negocios que quizá en el espacio físico no están siendo visibilizados, pero a través de las redes sociales pueden llegar alguien que lo necesite más. Como eres también parte de la comunicación, pues también te encierra en ese sentido y allí exploras ciertas situaciones. Sí, ajá. De hecho, utilizo las redes sociales también para publicitar un medio alternativo que tengo con mis amigos y creo que... A ver, cuéntenos, por favor, cuéntenos. Se llama TVU, Televisión Educativa. Ah, ¿y eso lo pueden seguir? Sí, claro que sí lo pueden seguir como TVU, Televisión Educativa, en Instagram, también en Facebook y también en YouTube. Se transmite a través de la señal de Televisión Manavita. Imagínense usted allí. Entonces, ya hay una forma para poder observar más a María José en este sentido, en este otro ámbito, aparte de la belleza. La belleza no se la quita nadie, pero en cuestión de su parte, como lo expresa, pues ya sería de otra forma, de otra manera. María José, ¿cómo está ese huachito, ese corazoncito? ¿Tiene dueño? ¡Ay, ay, ay! No, a ver, si se puede responder, se responde. Si no, pues lo omitimos, no pasa nada. Sí, lo omitimos. Lo omitimos, nada más. Ay, ay, tirín, 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 tirín. Bueno, ¿el interno me responde? Pero no lo aplica. Bueno, la ley de la vida, ¿no? Todo hombre, toda mujer siempre augura, sueña tener una familia. ¿Con cuántos hijos se ve en el futuro, María José? Yo creo que es un tema bastante complejo porque todos estamos viendo la situación en la que se encuentra el mundo actualmente. Entonces, en el momento en el que yo quisiera tomar la decisión de tener una familia o tener hijos, quisiera saber que el mundo está apto para recibir a otra persona y que quizás esta persona no vaya a sufrir las cosas que ahora están sufriendo los niños por el tema de la inseguridad, por el tema de la delincuencia, quizás la alimentación. Entonces, depende mucho del factor económico o de la estabilidad financiera en la que yo esté para tener cierta cantidad de hijos. Pero yo, como máximo, quisiera tener un hijo o dos, así como máximo. Tipo China. Tipo China. Muy bien. Vamos con la segunda parte de este conversatorio. Vamos a hacerlo luego de la pausa porque vamos a conocer un poquito más de la vida de María José. Luego de la pausa. En este regreso a clases, la forma más divertida de aprender es con los útiles escolares de la maestría. Todo un mundo en material didácticos y libros de todas las editoriales para este año escolar. Preste atención porque en la maestría no hemos subido los precios. Así como lo escucha, en la maestría los precios se mantienen. Por la compra de su lista de útiles, recibe gratis un obsequio, suministros de oficina y todo lo necesario para estar activos en clases. Lo tiene la maestría. Te atendemos de forma exclusiva en las calles Víctor Astudillo y Salustio Giler, al lado de Hostal Guayaquil. La maestría. Somos variedad. Somos ahorro. Muy bien, estamos de retorno con ustedes. Continuamos con este conversatorio con María José. Majo de cariño, ¿no es verdad? Bueno, el arte culinario, ¿cómo está de María José? ¿Qué te encanta comer? ¿Te gusta comer? ¿Cómo estamos? Bueno, en cuestión de los ensayos, ya. ¿Para qué? Quizás te quitaron alguito por allí y te omitieron la comida, pero bueno, normalmente. A ver, como cualquier buen maná, me gusta el bolón, me gusta el tigrillo, me gusta un arroz perico. Todo, todo. Sobre todo la comida maná. Toda la comida del Ecuador es buena. Tiene sus características distintivas, sin embargo, yo la comida de manaví y el carmen específicamente no la cambio por nada. La tonga. O sea, todo eso. Soy cuchara brava. Ay, ay, ay. Cuando se me dice tú. Pero sin embargo, mira, el cuerpo que tienes, pues no lo parece. O sea, come bastante, pero sin embargo te mantiene, ¿no? Sí, trato de mantener. Hace ejercicio, ¿verdad? Sí, por eso entonces te mantiene. ¿Alguna experiencia que hayas tenido que hayas ido a visitar a un lugar y una comida, pues como que de repente, como que no me agradó esto? Tengo que confesar que hace un par de años viajé a baños y la comida que probé allí era un seco de pollo, recuerdo. No fue de mi agrado. Pero quizá era bueno para una persona que está acostumbrada a ese tipo de comida, pero para alguien que está acostumbrada a un buen seco de pollo de aquí, de manaví, fue como un contraste bastante, bastante significativo. Entonces me quedo con el seco de pollo de aquí. Nos quedamos con la comida de manaví. No es bonito también visitar, por ejemplo, en mi experiencia también hemos visitado algunas provincias y yo, bueno, eso sí lo tengo, ¿no? Si algún día me diera la oportunidad de visitar esos lugares que la comida que se ha enamorado, yo lo haría. Sin embargo, sí, entonces, porque también con el que decir, pues, no, yo no voy porque, o sea. No hay que cerrar las puertas. Exactamente. Bueno, para continuar con este diálogo desde la niñez, ¿en cuánto certamen de belleza has participado? Bueno, a ver, en la escuela fui reina de la escuelita, sí. También en el colegio, no en el colegio, porque estaba en tercero de bachillerato, me parece. También fui reinita de la escuela y fui señorita novato. Pero sí, certamen es súper pequeño, pero significativos, me gustaron mucho. ¿Cuál fue la reacción de María José cuando de repente llegaron el rum-rum de que podía ser una opcional a participar para Reina del Carmen? ¿Cómo llegó esta noticia? ¿Cómo fue? Todo empezó por molestar, creo. Mi hermana, mis amigos me decían... La hermana es molestosa. Sí, me decían, pero participa. Y yo, ¿será? Lo que pasa es que ya... O sea, pude haber participado antes, pero yo luego me cuestionaba y dije, bueno, si antes no participé fue por mis estudios, entonces tuve un buen justificativo. Y ya después de la insistencia no solo de mi hermana y mis amigos, sino de mi papi, me dijo, no, tú puedes, siempre has querido. Y yo lo interioricé y dije, sí, es verdad, es algo que he querido, no tengo por qué cerrar las puertas. Y es el momento, porque en realidad sabemos que por edad, después de los 25 ya no podría participar. Entonces yo dije, ¿es este año o no es nunca? Entonces me arriesgué, he recibido el apoyo de mis amigos, de mi familia sobre todo, de mi hermana que ha estado ahí incondicionalmente. Y bueno, aquí estamos. ¿Nos podrías comentar de a qué se le dijo tu papito? Mi papi es comerciante. ¿Qué vende? Sí, él tiene un negocio de asados, no sé si lo hayan visto. A ver, dígalo pues. Ajá. Le damos la chance para que haga la publicidad también, me gusta. Sí, él está ubicado en la avenida Eloy Alfaro, justamente antes esta calle era conocida como, mal conocida como la calle de los borrachos. Puerto Viejo. Ajá, la calle Puerto Viejo. La calle Puerto Viejo. Entonces allí tenemos el local y antes teníamos algunos puestitos también en la Salustio Giler. Entonces mi papi siempre iniciamos siendo comerciantes ambulantes. Sin embargo yo con el pasar de los tiempos, sobre todo a raíz de la pandemia, decidimos estabilizarnos en un lugar físico. Y bueno, ahora estamos allí y le va muy bien. Están todos invitados, pueden ir a comer sus mollejitas, sus pechugas asadas. También hay encebollados recomendadísimos, así que por ahí lo esperamos. Pero recuerde que la reina del Carmen no le va a atender. No, de vez en cuando sí. No, el papá que le va a atender. De vez en cuando sí. Qué padre, como dice en México, qué padre que se dé esto. Y mira tú que a veces la gente se fija seguiendo, porque ya no que vamos a buscar la hija del magíster, del tecnólogo, del no sé qué. Pero imagínate, o sea, eso es la sencillez que tienes y que también tu papito lo ha hecho, tu familia. Y con eso también han tratado de solventar los gastos de casa. Y bueno, qué bien por eso, ¿no? Bueno, al momento de que ya aceptaste a ser reina del Carmen, bueno, candidata a reina del Carmen, ¿cuál fue tu experiencia con la chica en los ensayos, en toda la participación? Muy bueno, yo creo que todo el mundo tiene su manera de ser, su manera de actuar, la manera de recibir los comentarios, de enojarse, de divertirse. Entonces, pese a todas estas diferencias, llevamos una buena relación. Yo me llevo todo lo bonito de cada una de ellas. Con algunas gente habló una amistad quizá un poco más cercana, pero todas muy lindas personas. Fue muy productivo conocerlas, no solo a ellas, sino al equipo que estaba detrás, a nuestro instructor, al chico que nos ha ayudado con las coreografías, a la chica de pasarela. Todos muy buenas personas. Las personas del municipio también nos respaldaron en momentos en los que necesitábamos, no solo quizá algo físico, sino emocionalmente. Yo realmente me llevo todo lo bueno de este certamen, conocí gente muy valiosa y que sé que nos vamos a volver a encontrar por allí en el camino. Imaginamos que hicieron grupos para, entre las 10 chicas, ¿aún se siguen conversando? Sí, sí, seguimos intercambiando mensajes y como deseándonos lo mejor entre todas. Sí, chévere. Bueno, ahora sí, ya como reina, como reina soberana del canto del Carmen, ¿cuáles son? Bueno, ese día, esa noche, no sé si te acuerdas que te entrevisté por ahí, nos diste unas cortitas palabras. Ahora sí, ¿cuáles son tus proyectos como reina? Las reinas no son para hacer obras, que entiéndase bien, pero de repente pues se puede funcionar con algunas instituciones para poder de repente pues también hacer una ayuda social. ¿Cuál es? Bueno, desde ahora buscar empresas privadas que quisieran contribuir para la realización de diferentes campañas. Por ejemplo, hay una fecha tentativa para una brigada médica que se puede estar realizando probablemente entre finales de julio o inicios del mes de agosto. Entonces, inicialmente esto, campañas de brigadas médicas para niños o para personas que no tengan los recursos para asistir a un médico, odontólogos, el tema de oftalmología y también donación de prendas o juguetes que los niños o las personas ya no usen y que pudieran ser utilizados para donárselos a personas que realmente lo necesiten y que les sea mucho más útil de lo que quizá me son a mí o le son a otra persona. Aparte de eso, estamos gestionando con mis compañeras, la Virreina, Joey Zambrano y también la Señorita Fundación, justamente para recolectar el tema de víveres y ropa y poder enviar esta ayuda a Esmeraldas porque todos sabemos que están pasando una situación difícil. Entonces, eso, hay algunos proyectos pero estamos como madurando las ideas y tratando de organizarlas de manera que no interfieran y que puedan realizarse todas de la manera más práctica y con toda la logística posible. Entrando a la belleza, ¿Majo estaría lista para participar para Reina de Manaví? Quiero estarlo. Creo que hay un gran trabajo detrás. Ya, ya con eso quiero estarlo. Ya. Sí, hay un trabajo detrás de esto. Sin embargo, hay cosas que debemos pulir. Entonces, junto a mi equipo estamos tratando de mejorar esas cosas y obviamente ir con una preparación fuerte a Miss Manaví porque sabemos que hay candidatas de distintas ciudades y que generalmente van preparadas al mil por ciento. Entonces, queremos que el Carmen deje una huella en el Miss Manaví. ¿Por qué no llevarnos la corona? Siempre con humildad, con la humildad que nos caracteriza y dejando en alto el nombre del cantón. Bueno, yo pienso, yo pienso, ¿no? Y creo que tienes toda la capacidad y toda esa vocación, lo que manifiesta. Siempre dice, porque cuando nos expresamos o la forma de expresar también demuestra mucho, María José. Y si tiene esa convicción, si tiene esas ganas o deseos y esa seguridad, yo creo que vamos bien. Y no se discuta, no se da nada. Y que también, ya que fuiste Reina del Cantón de Carmen, también pueda hacerse la corona de Reina de Manaví. Y que yo creo que no lo veríamos como nadie imposible. Claro que sí. Con fe que sí. Bueno, tu mensaje a la sociedad. Sabemos lo que estamos pasando, la situación actual del Ecuador, del Carmen. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente del Cantón de Carmen? Bueno, mi mensaje sería que nos cuidemos entre todos, que intentemos dentro de lo posible evitar cualquier conflicto. Salir si es estrictamente necesario, pero preferiblemente pasar en familia, tratar de enfocarnos en cosas que pueden ser más productivas que el hecho de salir quizá a arriesgarnos. No debería ser así porque deberíamos estar en un lugar seguro. Sin embargo, dadas las circunstancias, preferencialmente compartir con personas que sepamos que son de nuestra confianza y ayudar a las personas que nos necesitan sin importar qué. Y obviamente respetar al prójimo, porque a raíz del respeto es que todas las cosas, todas las relaciones van a ser posibles. Y eso, eso por ahora. Sí, chévere. Entonces, bueno, María José, econdola al tiempo. Sabemos que tienes otras actividades que realizar. Te agradecemos mucho por el tiempo. Ah, cualquier actividad que tengas y que desees, pues también que esto se sepa a través de la comunidad carmense, ciudadana al día de siempre para servir en estas situaciones sociales. Muchas gracias. Te agradecemos infinitamente, María José, por haberle dado, regalado estos minutos. Y bueno, aquí estamos. Queremos ser también tus aliados para poder también llevar este reinado de la mejor manera. Que ya en tu entrega, pues allí se haga un buen trabajo conjuntamente, como ya lo dijiste, con tu familia, con las autoridades, pues también como medio de comunicación nos involucramos. Muchas gracias, Darwin, y a todo el equipo de Ciudad al Día. Un saludo para toda mi gente carmense y espero que nos podamos conocer muy pronto. Ha sido la reina del Cantón del Carmen María José que estuvo con nosotros. Así que a todos ustedes, gracias también por habernos permitido estar este minuto con ustedes. Gracias. Gracias.